Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un videoanálisis nuevo junto al bueno de Memo Navarro. Memo, de entrada y ya de una vez te pregunto, ¿cómo te sientes en estos momentos con todo lo que está pasando relacionado al Manchester United? ¿Te esperabas que esto pudiese demorar como está demorando? ¿Te parece algo impropio? Porque bueno, el desespero está abundando realmente en la comunidad del Manchester United. Hola Jairo, saludos para todos. No me lo esperaba, yo creía que iban a llegar las decisiones y los anuncios un poco más temprano, por ahí un par de días en la semana después a la final del FA Cup. Sin embargo, desde mi punto de vista todavía no se ha llegado a un punto, a una situación alarmante. Creo que hay cosas que seguramente estarán por determinar, decisiones que tomar. Creo que todavía está a tiempo el United, pero por lo que parecía que íbamos a tener, sí que se están tomando más tiempo del debido. Ojalá que ese tiempo sea para tomar una decisión correcta. Claro Memo, porque eso es lo principal. Yo siento que a nivel de tiempos, pues, ¿qué nos está condicionando esto? El técnico hoy, vamos a suponer que ratifican a Tenjago, que despiden a Tenjago y traen a cualquiera. ¿Qué haría el técnico hoy, hoy directamente? Hoy los técnicos para mí, generalmente los de clubes, tendrán comunicación con su dirección deportiva, pero en su mayoría, no sé si lo vas igual, estarían de vacaciones. El trabajo principalmente ahora, creo que es más de escauteo, dirección deportiva, que se está teniendo, ¿no? Porque creo que, no sé cómo lo ves tú, pero una de las dudas que tiene la fanaticada es si esto está condicionando el tema en materia de fichajes, de escauteo, de posibles negociaciones. Obviamente salió el tema de Adarabi Ollo, que ya luego se aclaró un poco el por qué el United no se mete en esta negociación, que es netamente por un tema salarial. Pero, ¿qué pudiese estar haciendo el director técnico hoy, bien sea que ratifiquen o que despidan a Eric Tenjago? Esa es la pregunta que hay que responder, ¿no? Para saber si realmente vamos tarde o no. Sí, y es una pregunta interesante porque, sí, en este momento, en cuanto a trabajo con el plantel, en cuanto a implementación del modelo de juego, realmente no tendría trabajo, porque los jugadores están de vacaciones, porque además muchos están con sus selecciones nacionales. no habría mucho que hacer. Mucho del trabajo que se podría hacer sería un poco más tras bambalinas, ¿no? Que él, con su staff técnico, vieran jugadores, vieran juveniles de la academia, vieran cuáles son las prioridades en la plantilla, las situaciones contractuales, de ventas, tal, confeccionar un poquito el plan, ver con quién cuenta, con quién no. Pero eso, sinceramente, si tienen un candidato avanzado, desde que se entablan entrevistas con algún entrenador o hay pláticas, un profesional tiene ya que estar pensando eso. Es decir, cuando vemos que un club nombra a un entrenador, probablemente ya hizo mucha parte de ese trabajo el propio director técnico. Entonces, como digo, lo ideal sería que ya estuviera ahorita. Ojalá sea así como lo estamos planteando y que no sea algo más de última hora, pero sí, en este momento, por eso es que creo que no hay prisa, no se podría hacer mucho. Y yo no sé, Memo, si estoy hilando muy fino, pero muchas de esas cosas que tú mencionas, que yo menciono y que la comunidad tiene dudas, son de dirección deportiva, son más de Jason Wilcox. Jason Wilcox debería estar avanzando en todos estos temas, renovaciones, propuestas, perfiles, y presentar eso al director técnico. No necesariamente que el director técnico le presente eso al director deportivo. O sea, tiene que haber una aprobación por parte del director técnico, parte de la conversación. Pero siento que lo que digo, no sé cómo lo ves tú, hasta qué punto de que vamos atrasados con el tema de fichajes, de no necesariamente de fichar propiamente porque el mercado ni siquiera arrancaba. Hay que aclararlo, el mercado arranca el 14 de junio para la Premier League y el primero de julio para la mayoría de ligas importantes, España, Italia e Inglaterra. Pero yo creo que no estamos en esa postura. Yo creo que sí estamos trabajando en materia de escautear y evaluar perfiles y a su vez estamos trabajando en el tema del director técnico. No sé si tú lo ves desde la misma perspectiva. Sí, es que ese trabajo, bueno, nosotros, quizás mucha parte de la comunidad, los aficionados, creen que inicia porque empiezan los reportes, los rumores, que se está viendo a tal jugador, que ya hay una oferta. El trabajo para fichar, sobre todo, con una estructura deportiva acorde. Seria. Seria, esa es la palabra. Inicia desde mucho antes. De hecho, te puedo decir que, por ejemplo, el equipo de scouts de cualquier club de esa envergadura, como lo es el United, tiene cada tres meses una entrega de los jugadores, depende de cada liga o de cada región que abarquen esos scouts, la cual tiene a su lista de prioridades. Obviamente ahí ya entra mucho la elección del entrenador, la opinión, la prioridad de acuerdo a la plantilla, ¿no? Pero es algo en lo que ya se ha trabajado. De hecho, los prospectos... No dejan de trabajar en todo el año, ¿no? Entonces, o sea, eso es un trabajo constante directamente. Exactamente. Y al final, los prospectos que vemos que interesan al United, también son prospectos que interesan a muchos grandes equipos, y eso es completamente normal. O sea, son jugadores ya muy controlados. De hecho, para mí, el trabajo de scouting del Manchester United es fabuloso, y ya lo he dicho por acá. A los chicos que han ido al Brighton, fichados de Sudamérica, el United ya los tengo vistos desde hace mucho. El problema es la decisión de no ficharlos, que eso ya viene más de la parte directiva o del entrenador. A Kim Min-Jae, el surcoreano, no necesitaron que fuera al Napoli, no necesitaron que fuera a la selección coreana. Desde 2017, 2018, le apodaban por ahí el Maguire coreano, y ya había scouts del Manchester United en la Liga de Corea, ¿no? Entonces, el trabajo ahí está. Claro que se tiene que consolidar con las decisiones, pero también depende mucho de las necesidades de la plantilla, que llegue un entrenador y que vea su plantilla y vea qué le gusta. Y también, yo creo que las salidas. Si es necesario, antes de fichar, dada la situación del club, que algunos salgan y que algunos se muevan, y si el mercado no está tan activo, bueno, eso retrasa un poco. Sí, yo creo que va a haber mucho movimiento, Memo, justamente al momento de grabar este video. Quiero acotar algo complementando lo que decías. A Rasmus Olum se le escauteó, él mismo creo que dijo, del mes de febrero. En el United hay un tema de negociación, que eso ya es otra cosa aparte, pero escauteó Rasmus Olum, el propio Rasmus Olum, después de su fichaje lo ha confirmado, que se lo venía escauteando desde el mes de febrero, lo fichan en el mercado de verano ya para el mes de agosto. Imagínense todo el proceso que hay ahí, pero es lo que dice Memo. Ese trabajo se hace constantemente, y qué bueno que Memo lo menciona, porque eventualmente es un invitado bien difícil para el canal, pero sí tengo a alguien interno dentro del Manchester United, que tiene relación con el sistema de escauteo del Manchester United, que se va a mantener igual si llega al canal en formato de anónimo, que dice que el sistema de escauteo del Manchester United es de primer nivel, tal cual como lo menciona Memo. No es un tema de escauteo, es un tema de dirección deportiva y de todo lo que viene arriba, toda la burocracia, toma de decisiones y todo lo demás. Memo, es importante también señalar el tema de la entrega de cuentas de todos los clubes, porque hoy se reportó que Everton, creo que Aston Villa, Chelsea, raro que no salió el United, tienen que vender antes del 31 de junio, entonces por ahí los Brandwide, los Olise, los Geji, los cualquier otro nombre que podamos agregar, los Gallagher, van a salir eventualmente antes del 31, y quizás los Gringos y los Sancho también, y quizás los Bambisaca, y eso va a generar lo que tú comentas, que el mercado de fichaje empieza a tomar mucha más forma. Yo sí creo que este mercado, por el tema de las reglas de Fair Play, ya no solamente de UEFA, sino de la Premier League, va a moverse con mucha fuerza y con mucha velocidad arrancando, y muchos clubes mesmo querrán anticiparse al torneo internacional también, en la medida en que se pueda, obviamente, tratar de asegurar o acelerar negociaciones con jugadores que pueden llegar a brillar con sus respectivas selecciones, en el caso de United, creo que es buena noticia que Brandwide no vaya, porque el precio se podía ir más elevado, y ahora puede que se mantenga, Olise iría de momentos a los Juegos Olímpicos, Lenny Lloro, sí estaría convocado con Francia, ¿no? A la Eurocopa. Uf, está linda esa pregunta, voy a buscar aquí rápidamente en Francia a convocatoria, pero no estaría seguro si Lenny Lloro iría a la convocatoria, a mí uno de los temas que más me entusiasma, Memo, no sé si te pasa lo mismo, es que a nivel de defensa, de centrales, están sonando muchos nombres en clave Manchester United, es decir, que sí hay alternativas, hay alternativas muy variadas, de Gonzalo Ignacio, desde Lenny Lloro, ahora que se ha incorporado, Jared Brandwide, todo digo no suena, pero yo creo que es por razones obvias, porque se supone que sería una negociación fácil, entre comillas, pero creo que tú y yo estamos en la misma página, de que en materia de fichaje estamos tranquilos, obviamente, porque bueno, es que el mercado ni siquiera ha arrancado, yo sé que tenemos, y siempre se lo digo a la comunidad, creo que son más los fantasmas del pasado que otra cosa, no Memo, creo que no es tanto lo que realmente está pasando, lo que no se está trabajando, sino el tener esos fantasmas del pasado, que bueno, nos hacen pensar siempre lo peor. Sí, sí, esa es una realidad, lo que comentabas de los posibles fichajes, por ahí los objetivos que pudiera tener el club, pues también va a depender de, como dices, del tema de los torneos internacionales, porque, por ejemplo, se quiere negociar con un Mark Gehie, por poner un nombre ahí sobre la mesa, un ejemplo, y no lo van a anunciar ni lo van a sacar mientras esté en la Eurocopa, o sea, eso es casi imposible, de hecho, yo creo que Southgate le corta la cabeza si se distrae con ese tipo de cosas mientras está jugando la Eurocopa, entonces, yo ahí no veo tanta posibilidad de que se pueda acelerar con ese tipo de jugadores internacionales actualmente, sobre todo los que están en la Eurocopa, no sé en la Copa América. Pero sí, por el otro lado, creo que hay objetivos interesantes de acuerdo a lo que se maneja, yo siempre tomo con pinzas los rumores que empiezan a salir, de hecho, yo no reacciono mucho a ellos, porque, bueno, creo que es un cúmulo de intereses, es un cúmulo de mil cosas que hacen que salga un nombre. Y que a veces sí hay muchas cosas dentro del mercado, por eso lo ha explicado muchas veces Fabricio Romano, que hay veces que se ha acelerado y ya están al final, y se va hacia atrás y viene otro, y no es que fue humo realmente, sí hubo algo detrás, pero simplemente las cosas cambiaron, y así funciona el mercado de fichados. Exactamente, es un tema muy complejo, también puede ser que al propio Fabricio Romano le diga a un agente, un directivo, oye, estamos interesados en tal, cuando no es cierto, nada más para que eso desencadene otro tipo de cosas, que otro club tome una decisión con base en eso, es algo complicado, entonces hay que tomarlo con cautela, pero sí me gustan los nombres que están saliendo, por lo menos acorde a las necesidades que tiene el equipo, también he visto algunos nombres por ahí un poco más underground, que salen, que también creo que van acorde a lo que en teoría buscaría en cuanto a perfiles esta nueva directiva. Sí, yo quisiera saber, Memo, y me puedes dar una opinión cortica porque de eso hablaremos largo y tendido más adelante, pero puede que los jugadores de la cantera demoren más por el hecho de que hay torneo internacional y muchos van a ir a la pretemporada y creo que se les va a abrir una ventana interesante hasta de aumentar su valor, probarlos, ver hasta qué nivel y creo que esos movimientos particularmente, los Harry Amass, los Ethan Whitley, los, bueno, todos los que vienen irrumpiendo de la cantera, incluso Fletcher, los que pudiesen salir a préstamo, Willy Kambala, que no sabemos si va a estar en el primer equipo la próxima temporada porque puede salir a préstamo tranquilamente, creo que esos vamos a esperar un poquito más, no probablemente, por las características de que hay doble torneo internacional, no solamente los europeos van, sino que también van los sudamericanos a la Copa América. Sí, sí, eso es algo que hemos comentado, toda la razón, yo por eso veo a alguien como a Harry Amass, sin Luke Shaw, con Luke Shaw, bueno, con complicaciones físicas, no sabemos si termine teniendo mucha participación con Inglaterra porque sí está convocado para la Eurocopa, pero por ahí podría tener oportunidad, si Hoylon tarda en regresar, igual por alguna razón, vacaciones, pues no hay un 9, entonces por ahí Whitley puede estar y entonces también se retrasa eso, se retrasa la decisión del entrenador que llega y ve a los juveniles y dice este me gustó, pero al final todavía me falta porque regresa el titular y por ver si fichó a alguien, entonces normalmente en United el tema de los juveniles por acotar esa parte se decide todavía más tarde por lo mismo que comentas. Sí, generalmente ese tipo de préstamos que va a haber mucho movimiento para mí ahí tanto de que va a haber que van a avanzar al primer equipo, van a sorprender en pretemporada hay muchos que ya como tú bien los hemos seguido y los hemos comentado acá incluso hemos reaccionado hay muchos que están para por lo menos estar convocados con el primer equipo y lo que mencionaba Memo también hay esa famosa figura de dejarlos seis meses de la temporada y cederlos en el mercado de invierno también entonces también tenemos esa herramienta adicional que ya por ahí traeremos el famoso tireless ahora que ya los préstamos vencieron aunque ya hay jugadores que incluso vencieron contrato para poder hablar del panorama Memo tu último llamado a la calma por favor a la fanaticada que están todos pero bueno como si fuera 31 de agosto y ya se hubiese terminado todo pues calma chicos calma calma porque además hay otra hay otra ventaja la Premier esta temporada empieza una semanita después entonces denle una semanita más al club para decidir qué es lo que sucede como qué fecha yo por ahí he leído la fecha el otro día y no la tengo 20 algo será porque antes no no por ahí del entre el 10 y el 20 ajá por ahí del 15 porque había estado iniciando desde el 6-7 sí claro claro se hablaba de cerrar el mercado antes no se cierra el mercado antes se inicia un poco después entonces la Premier League en este caso exactamente y se elimina también nada más por no dejarlo pasar se elimina también el parón de mitad de temporada por ahí de febrero que hay un pequeño parón de una semana también se elimina pero bueno ahí cambian algunas reglas va a haber ligeramente más tiempo para armar muchos partidos de pretemporada que puede que a algunos no les guste por el tema físico pero bueno hay una etapa en Europa que después la abordaremos hay otra etapa en Estados Unidos y probablemente haya otra posterior en Europa nuevamente si los tiempos dan también entonces bueno ya se ha ido armando un poquito el calendario eso también estará lindo que esta vez lo podamos analizar acá con Memo por primera vez vamos a tener un mercado de fichas de verano y una pretemporada con Memo lo cual suma y muchísimo al canal Memo nada más que agradecerte estamos sintonizados como siempre en la misma página pues sí pensábamos que la respuesta iba a ser antes pero lo que siempre le digo a los chicos ellos están evaluando miles de factores a los cuales nosotros ni siquiera tenemos acceso y esos factores pueden ser determinantes también que incluyen los financieros contaban yo creo con el título del FA Cup también también metió ahí la duda claro que la FA Cup significó varias cosas entre ellas jugar a Europa la próxima temporada y eso cambia hasta el entorno salarial de la propia plantilla cambia un montón de factores cambia la posición del Manchester United en el mercado entonces bueno queríamos traerle otro llamado más a la calma ya pronto seguramente se resolverá que se resuelva bien como dijo Memo arrancando este video o sea que sea la mejor decisión bien sea que no coincida con los tiempos que nosotros teníamos en mente y saber que si se está trabajando en otras cosas y también Memo yo tengo que decir algo Omar Berrada empieza a trabajar el 13 de julio y eso es una realidad también y es una de las cabezas más importantes de todo esto lo de Dan Ashworth ojalá se pueda resolver para el mes de julio y quizás el mes de julio vamos a acelerar un montón de cosas porque vamos a tener a dos de los directivos principales ya formalmente en función porque lo único hasta ahora es Jason Wilcox y que al ser un proyecto a largo plazo solo para cerrar con esto entiendo que hay expectativa que las cosas cambien rápidamente yo sé que si estamos viendo calma para este mercado de fichajes me van a me van a querer pegar de todos lados y les digo que hay que tener más paciencia de cara a otros años pero al final podrán llegar en junio o en julio todos estos personajes y empezar a ejecutar toda esta planeación pero aunque se haga ligeramente tarde la cúpula ya es diferente el plan ya es diferente entonces quizás empezará un poquito más tarde por las circunstancias en este verano pero para el siguiente ya está claro ya es diferente para lo que se hace en la temporada ya es todo diferente entonces lo importante es eso lo importante es más eso obviamente hay circunstancias que te llevan a iniciar un poquito más tarde a que no haya un entrenador disponible ahora mismo que tengas que hacer más entrevistas quizás de las que estabas planeando hacer entonces bueno calma por ese lado que esperemos porque son gente capacitada y gente que no ve o que no espera resultados de inmediato creo que lo están viendo más a un largo plazo y eso es lo que hay que esperar yo resumo lo que dice Memo que siempre se los he dicho hay un plan por primera vez en muchísimo tiempo y hay un plan donde todos se están poniendo de acuerdo donde todos están estructurando donde gente muy capacitada está poniendo sus conocimientos poniendo su granito de arena para que el Manchester United vuelva a ser lo que todos queremos que sea muchachos recuerden dejar acá en sus comentarios si estás desesperado desahógate aquí en los comentarios tranquilo todo lo que quieras cinco párrafos ahí Memo y yo lo leeremos pero bueno calma que las cosas van a llegar y van a llegar en el momento que tienen que hacerlo like, suscripción y campanita como siempre agradecerle a Memo Forever United y nos vemos en un próximo video